saludo fanáticos del deporte bienvenidos a nuestro canal de youtube tiene solamente seis años de edad boxea como un campeón siro el búho cairo es viral en redes sociales por sus gotes deportivos de eso hablaremos a continuación y aunque parezca un juego como así lo detalla a él en sus redes sociales junto a sus padres siro el búho cairo tiene solamente seis años de edad pero sus habilidades y su potencial son dignos de un campeón mundial de boxeo pues este fenómeno viral en redes sociales por sus cualidades deportivas y su corta edad siro tiene tan sólo seis años es natural de la ciudad de buenos aires y presenta grandes habilidades para boxear aunque en su perfil destaca que sólo juega y practica boxeo junto a su padre sin duda un orgullo que ve crecer la ciudad del tango la ciudad de la furia buenos aires argentina su pasión por el boxeo es heredada de su padre desde muy pequeño ha practicado este amado deporte tu esfuerzo valió vale y valdrá la pena nunca pares nunca te conformes hasta que lo bueno sea lo mejor y lo mejor sea lo excelente a entrenar uno de los maravillosos mensajes de su página de instagram administrada por su madre arroba el búho ciro allí se las dejo escrita para que vean el maravilloso talento de este porteño argentino no olvides suscribirte a nuestro canal de youtube activar las notificaciones y compartir este vídeo yo soy rafael moreno y nos vemos en una próxima edición